Un hombre murió al ser arrollado por una tractomula en la vía Curumaní-Pailitas, sur del Cesar. Al parecer, la víctima era un habitante de calle que se quedó dormido en la doble calzada, pasándole por encima el pesado vehículo. De acuerdo con las primeras versiones, el conductor de la tractomula no se percató del sujeto que estaba en la vía, aplastándole la cabeza. Hasta el cierre de esta edición, esta persona no había sido identificada debido a que no portaba documentos y el estado en que quedó el cuerpo. Unidades de criminalística de la seccional de tránsito de la policía se trasladaron hasta el lugar donde practicaron la inspección del cuerpo, que fue trasladado a la morgue. Según el Comité de Seguridad Vial del Cesar, entre enero y agosto de este año se registraron 101 muertes por accidente de tránsito, frente a las 121 en el mismo periodo en 2019. La cifra de lesionados de 2020 alcanza los 152 casos frente a 306 de 2019.